Sociedad Anónima Transporte Ciudad de Río Cuarto, más de 71 años recorriendo calles y barrios de nuestra ciudad. Te recuerda que ahora podés hacer transbordo sin cargo en diferentes lugares de la ciudad y en cualquier línea. En SAT intentamos día a día ser un nexo en la distancia. Sociedad Anónima Transporte Ciudad de Río Cuarto, una empresa al servicio de la gente. Estacionar en Río Cuarto es más fácil y práctico. Con la aplicación del sistema de estacionamiento medido, habilita tu cuenta de manera rápida y segura. Con la app del sistema de estacionamiento medido, estacionar es más fácil. Desarrollo del Sur, Sociedad del Estado. Las calles donde vivimos, un recorrido por los nombres de avenidas, arterias, pasajes y cortadas de nuestro lugar en el mundo. El significado de la nomenclatura del damero de Río Cuarto, contado en primera persona por los vecinos de cada barrio. Así son las calles donde vivimos. Hola, vamos a hablar hoy de una calle que está ubicada en el sur de la ciudad. La encontramos en el barrio Castelli, uno de los nuevos desarrollos inmobiliarios en este siglo en la zona sur de Río Cuarto. Corre de norte a sur, paralelo entre las calles René Favaloro y Blas Parera. Su recorrido está comprendido entre Castelli y Juárez Selman. Nos referimos a la calle Ubaldo Garimaldi, de residencial Castelli. El médico Ubaldo Ignacio Garimaldi fue uno de los nueve hijos del matrimonio de inmigrantes italianos, que primero se instaló en Rosario y luego se afincaron definitivamente en la localidad de General Cabrera, con un tradicional almacén de ramos generales. Con gran sacrificio familiar, tres de los hermanos estudiaron medicina en la Universidad de Córdoba. Ubaldo se recibió a los 22 años con medalla de oro. Primero se especializó en pediatría y luego en nutrición. Se radicó en Río Cuarto, pero junto a sus hermanos médicos, fundó una clínica en General Cabrera, a donde viajaba periódicamente a atender. En nuestra ciudad fue jefe del dispensario de lactantes. Allí no solamente desempeñó su rol médico, sino también incursionó en la sistematización de las estadísticas y registros, ya que enviaban a las enfermeras a recorrer los barrios para tener información de cantidad de niños y de embarazadas. Ganimaldi fue una persona inquieta, gestora de varios intentos. Fabricó un calentador para esterilizar, pasteurizar la leche y un protector para las planchas eléctricas. Además fue escritor, dejando registrado su conocimiento y experiencia en varias publicaciones. Los alimentos y su manejo fue su trabajo bibliográfico más destacado, ya que fue incorporado como manual de consulta obligatoria en la carrera de nutrición en la Universidad Nacional de Córdoba. También legó a su única hija, Josefina, el libro De un médico a su hija, Confidencias y consejos, publicado en 1967. Durante muchos años, Ganimaldi se radicó en Buenos Aires, donde se desempeñó en distintos hospitales y organismos públicos. Fue el jefe de servicio del Instituto Nacional de Gastroenterología y también ejerció la Jefatura de Alimentación del Hospital de Niños de la Capital Federal. Ejerció el cargo de Secretario Técnico de la Dirección de Alimentación del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación, entre otros cargos políticos que ocupó. En Río Cuarto, se conoció con una referencia de la medicina pediátrica, el doctor Pedro Saracho, a quien convocamos para que recuerde a Ubaldo Ganimaldi. Muy buenos días, agradezco al equipo de Así Son las Cosas y hago extensiva las felicitaciones al señor Remo Prebisterio por su magnífica tarea y también a los concejales que concretaron la iniciativa para las calles de Barrio Castelli. Su acuerdo fue una mañana en el centro de la ciudad municipal cuando su director me pidió hacerme cargo de una visita solitaria e inesperada, diciendo, Pedro, es un pediatra, seguramente a vos te va a interesar. Ahí estaba, elegante, firme, afectuoso, también expectante ante la incertidumbre del recibimiento. Me dijo, solo quería visitar un lugar relacionado con mi profesión después de muchos años de no estar en el siempre recordado Río Cuarto. Sus miradas y palabras me transmitían la lucidez de sus pensamientos. Lo visité en varias oportunidades en el domicilio que había decidido para sus últimos días, independiente y acompañado por parte de su familia. Recuerdo una de las conversaciones en que comentábamos la declaración de Alma Ata, Salud para todos, en el año 2000 del año 1978, a raíz de haberse cumplido el décimo aniversario de la misma. Los puntos principales de ese consenso mundial contemplaban sus prácticas pediátricas y sanitarias en aquel dispensario de Río Cuarto de las primeras décadas del siglo XX. Ante las oportunidades perdidas, no se desalentaba y pensaba que había que sobrellevarlas y aprender de las experiencias que dejaban. Recibió con humildad la invitación de la Sociedad Argentina de Pediatría de la filial Río Cuarto para integrarlo como socio honorario. Entonces me preguntó, con cierta preocupación, si estaría en condiciones para cumplir ante sus colegas con el requisito de la presentación científica. Imaginen lo emotivo de aquel momento al escuchar en apretada síntesis alguna de sus experiencias médicas y sociosanitarias en el primer dispensario de esta ciudad. Acto final, dejó uno de sus libros autografiados para la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Pediatría. Para mí fue un honor conocerlo. Me hubiera gustado ser discípulo suyo. Pero los tiempos se cruzaron. En este momento me evoca la frase de Julio Cortázar Andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Buenos días y muchísimas gracias. Hasta pronto. Me llaman calle pisando balos a la revoltosa y tan perdida Ubaldo Garimaldi contrajo matrimonio con María Mercedes Beberina. Su hija le dio dos nietos Rodolfo, Ignacio y Pablo. Los últimos tres años de su vida los pasó en Río Cuarto donde falleció el 13 de septiembre de 1992 a los 89 años. La ordenanza que le da nombre a la calle de residencial Castelli que hoy evocamos fue sancionada el 6 de agosto de 2010 durante la presidencia del Consejo Deliberante de Eduardo Juni. No hago cátedra. Converso con los colegas de una especialidad que quiero y vivo intensamente. Les planteo los problemas que se me han presentado y la forma como los he ido resolviendo sin preentender que no se pudo hacer mejor. Así afirma Garimaldi en el prefacio de otra publicación suya Examen y cura del lactante. Ubaldo Garimaldi en residencial Castelli Así son las calles donde vivimos. Las calles donde vivimos un recorrido por los nombres de avenidas arterias pasajes y cortadas de nuestro lugar en el mundo El significado de la nomenclatura del damero de Río Cuarto contado en primera persona por los vecinos de cada barrio Así son las calles donde vivimos. Estacionar en Río Cuarto es más fácil y práctico con la aplicación del sistema de estacionamiento medido Habilita tu cuenta de manera rápida y segura Con la app del sistema de estacionamiento medido estacionar es más fácil Desarrollo del Sur Sociedad del Estado 1029 La Gospel Gente que se informa